¡Chempo! Para esta carrera de caballos, el deporte de las grandes esperanzas de los bolsillos. ¡Salúdame! ¡Carossi! Raíle de Cuadra Jimena, cabreseando. ¡Entra! ¡La Pantera! Juan Hermano Franco, representando a la ciudad fronteriza del final. ¡Entra, si no fue de agua! ¡Arraiciendo de acuadro, hermano Franco, de Canarias Real y Estatis! ¡Estas son carreras de pedazos! ¡Lleva! ¡Venga! ¡Lleva abajo! ¡Lleva! ¡Fala Pantera! 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 Háganse los detalles de los guerreros, perro, inocencia abierta única. Háganse los detalles de los guerreros. 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 ¡Qué chulada de animal! De que no sé cuánto cuesta por estar mirando al cuacón y atención puse a la fiesta. El gigote es de Don Chuy y espero que no se ofenda, pero duro que lo venda. A todo le hicieron lucha de comprarlo y se negaba. Nunca había visto un caballo que tan fino se plantara. Desde Don Chuy no lo compran, ni con dinero ni nada, ni con cien llego a escargar. No más con ver el caballo, la mirada se congela. No había tordillo más fino de españoles de alta escuela. Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña cómo le fue en Compostela. No le gustaba ir atrás, siempre lo miré adelante. No se ocupa si niña de oro cuando el cuaco es elegante. Bailaba solo el caballo, era cosa impresionante. De los potrillos que nacen, solo poquitos la cuentan. Pa' que los quiso el Quijote van a ocupar de paciencia. O apenas un hijo de él, que dejó de descendencia. De la yegua del cincuenta. Ranchito de San Vicente, guardarás en tu memoria. Porque quedó sepultado en la punta de una loma. Del Quijote de Don Chuy, del Rosario Sinaloa. Aquí les dejé la historia.